Hola amigos, este día vamos a aprender los 6 sistemas principales del cuerpo humano el sistema circulatorio el sistema nervioso el sistema respiratorio el sistema digestivo el sistema óseo el sistema muscular y empezamos con el sistema circulatorio permite que la sangre circule por todo el cuerpo su órgano principal es el corazón el corazón se encarga de bombear la sangre a través de todo el cuerpo la sangre le lleva oxígeno y nutrientes a cada célula del cuerpo el corazón late de 60 a 100 veces por minuto aunque estos latidos se pueden acelerar cuando algo te asusta o te cansas mucho escuchemos como es el sonido del latido del corazón a través de un estetoscopio el corazón está situado en el pecho un poco hacia la izquierda corazón otras partes principales del sistema circulatorio son las arterias las venas corazón arterias venas el sistema respiratorio es el encargado de captar el oxígeno del aire y de liberar el dióxido de carbono del cuerpo el aire ingresa a través de la nariz hacia los pulmones en los pulmones el oxígeno es extraído del aire y es repartido a través de todo el cuerpo especialmente hacia el cerebro el gas de carbono es expulsado a través de la respiración el oxígeno es necesario para que el cuerpo y el cerebro tengan energía molécula de oxígeno y el dióxido de carbono es un desecho que debe ser eliminado del cuerpo molécula de dióxido de carbono o CO2 los órganos principales del sistema respiratorio son las vías respiratorias los pulmones las vías respiratorias constan de las fosas nasales la boca la faringe la laringe la tráquea los bronquios los pulmones constan de los bronquios los bronquiolos los alvéolos el sistema digestivo se encarga del proceso de digestión transformando los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo los alimentos son masticados en la boca y transformados en bol alimenticio el cual baja a través del esófago hasta llegar al estómago para luego pasar al intestino delgado el cual termina de absorber los nutrientes luego son enviados a través del intestino grueso el cual los compacta en forma de heces para por fin salir por el ano las partes principales del sistema digestivo son boca laringe hígado vesícula biliar intestino delgado glándulas salivales esófago estómago páncreas intestino grueso recto ano entre las funciones que realiza el sistema digestivo están transporta los alimentos por tu organismo hacia todas las células segrega los jugos digestivos absorbe los nutrientes de los alimentos elimina los desechos que son las sustancias que ya no se van a usar en nuestro cuerpo el sistema óseo o esqueleto su función es sostener el cuerpo y proteger los órganos el cuerpo humano está formado por huesos articulaciones cartílagos todos esos son los huesos y aquí puedes ver un cartílago el cuerpo humano está formado por 206 huesos que son duros y soportan todo nuestro cuerpo los huesos protegen la médula ósea que es una especie de espesa gelatina y su función consiste en producir células sanguíneas los huesos se dividen en tres partes cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores en la cabeza encontramos el cráneo la cara en el tronco encontramos la caja torácica la columna vertebral en las extremidades superiores encontramos antebrazos brazos manos en las extremidades inferiores encontramos muslos piernas pies entre los huesos principales del cuerpo humano están cráneo húmero cúbito pelvis tibia costillas radio fémur peroné el sistema muscular los músculos son los que permiten que el esqueleto se mueva y que mantenga su estabilidad tanto en movimiento como en reposo también ayudan a dar la forma externa del cuerpo humano son más de 650 músculos cubriendo todo nuestro cuerpo algunos de los músculos principales del cuerpo humano son deltoides bíceps tibial anterior frontal pectoral cuádriceps el sistema nervioso su órgano más importante es el cerebro seguido de la médula espinal médula espinal médula espinal se encarga de controlar y supervisar cómo están funcionando los demás sistemas y órganos de nuestro cuerpo como por ejemplo los pulmones los pulmones la vejiga el hígado el corazón el estómago los riñones los intestinos la vista el olfato y todos los demás el sistema nervioso el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central sistema nervioso periférico el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal mientras que el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios periféricos repartidos a lo largo de todo el cuerpo el sistema nervioso periférico está conectado a los órganos de los sentidos vista, oído, tacto, gusto, olfato le lleva al cerebro la información captada por estos órganos como por ejemplo ver o leer oír saborear algo o tocar algo luego el cerebro procesa la información y se encarga de producir una respuesta o reacción muy interesante ahora coméntanos qué cosas son las que más te sorprenden de los sistemas del cuerpo humano gracias por ver nuestros videos hasta la próxima suscríbete para más videos y recuerda activar la campanita activar la campanita la campanita un poco más las mis restricciones en la campanita a con un poco más un poco más